El día de hoy, con apoyo lógicamente de nuestro ejército nacional, de nuestro CTI, de la Fiscalía, Policía Judicial, Policía Nacional, un balance que en las últimas horas se logró el operativo contra una banda delincuencial denominada Atlas, la cual su jurisdicción delincuencial era el municipio de Belén de Umbría, sector de la Virginia de Mistrató. Es un balance muy importante operativo en el cual se realizaron 21 allanamientos y estos allanamientos nos dieron, lógicamente, después de 8 meses de investigación, se lograron judicializar 18 personas, las cuales fueron capturadas, lógicamente, por orden judicial y dos más en flagrancia. Esto es importante destacar, que con este procedimiento que se logró realizar, se lograron evitar 6 homicidios por parte de este grupo delincuencial, los cuales estaban dedicados, lógicamente, a la venta de estupefaciente, a todo lo que tenía que ver con el microtráfico en esta zona del departamento. Coronel, se habla de uso de menores de edad, ¿cómo operaba esta organización, su modo de operar? ¿Y la droga era a domicilio, venta callejera? Las modalidades que utilizaban eran a domicilio, venta callejera y estos menores eran instrumentalizados prácticamente para la venta y llevar simplemente el estupefaciente a algunas partes y todo y aprovechaban los menores de edad para poder camuflarse y evitar que la policía en un momento determinado lograra ubicar este alcalo. ¿Cuál era su control directivo y su capacidad criminal en la zona? La capacidad era grande, en estos momentos estábamos hablando de que tenían poder hasta también para ordenar homicidios en la jurisdicción. De acuerdo a los controles y a la investigación que se logró por más de 8 meses, se lograron evitar alrededor de 6 homicidios, tendientes tológicamente y manejados por lo que tenía que ver con el microtráfico. Daban órdenes del control del estupefaciente en las jurisdicciones, quién podía vender o quién no podía vender, eso era también lo que teníamos muy presente. ¿Quién lideraba esta banda? Esta la lideraba también, la teníamos alias Jason, que era uno de los jefes directos de esta organización, el cual estaba muy pendiente y todo y estaba liderando también la banda delincuencial. ¿Cómo operaba en ese caso el nuevo helicóptero de la policía de ese operativo? Un apoyo importante y es de resaltar el helicóptero que tenemos acá en el departamento, que fue lógicamente organizado, se coordinó con nuestra Dirección General, con el Ministerio del Interior, con la Gobernación y la Alcaldía de Pereira también, se logra el apoyo importante con su tecnología. Este apoyo que nos dio lógicamente para lograr desde el aire esta... Gracias.